y bueno amigos que tal como están después de mucho tiempo estamos regresando a youtube estado desaparecido pero ya volvimos el día de hoy vamos a armar una pc gamer o mejor dicho ya la armamos y le vamos a enviar a trujillo acercate amigo la computadora que hemos armado para mi amigo de trujillo es con la plaquita a 520 le hemos puesto la raíz en 5 5600 g dos módulos de 8 y almacenamiento de 500 gb el que hicito con el que eligió este de acá mire vídeo templado tres ventiladores por la parte delante meis para que pueda entrar el aire que quiere decir meis acércate acércate meis quiere decir que es así es como una malla con huequitos así como este antipolvo que deja pasar el aire pero no el polvo se ve igualito y vida templo esta maquinita es la pc del pueblo que todos ya conocen sólo el cpu te cuesta mil 750 soles se va para trujillo y no se ha comprado una pantalla de 24 pulgadas y suquisito gamer de acá como ya conocen el kit gamer 51 que te viene el teclado el mousepad el mouse el parlante y el audífonos y que está solito y parlante para toda la familia cuando quieres poner una música para una fiesta o quieres hacer un tonito no ahora lo que vamos a cotizar ahorita en la pc gamer gama alta pensando futuro hay muchas personas que quieren armarse una pc gamer de gama de estación o no pero qué pasa no les alcanza dinero para la tarjeta de vídeo para la 4080 para las 4070 ti para una 3060 una 3060 ti a veces no les alcanza porque estas tarjetas de vídeo son las más caras por ejemplo la 4080 esta te cuesta 4900 soles la gaming trío la 4070 ti esta la tenemos en 4000 soles ya pucha 4000 soles es caro pero hermano y no gastando 4000 soles en una tarjeta de vídeo prefiero comprarme un celular ya o una bicicleta para hacer deporte no está sentado y hacerme gordo en la computadora ya ahora la pc gamer que les cotizo frente para un amigo ingeniero un profesional uno que sí necesita esta máquina potente pero después va a comprar la tarjeta de vídeo por eso que es una pc gamer gama alta pensando a futuro empezaremos con la placa que es una placa que a primera vista ya vas a ver qué jamás te hace estar acá la road street z 690 g gaming wifi de r5 ya es una placasa con wifi todo solamente esta placa te cuesta 1700 soles 1600 soles pero acá en computer shot le hemos tenido mil soles por san valentín después le vamos a poner un procesador muy potente hermano que es este que está acá y 173700 k cada por qué para la versión overclock ya del profesor la versión super saiyajin y al no tener la letra f al final quiere decir que tiene gráficos integrados una pequeña tarjeta de vídeo integrada dentro del procesador que eso va a servir para que por ahora pueda trabajar y a futuro ya le pueda comprar la tarjeta de vídeo no y para que este profesor esté frío como tu ex hemos economizado pero hemos elegido un buen disipador de torre el ak 400 de la marca deep cool vamos a ver que el deep cool como tú eliges un buen disipador mira acércate amigo este deep cool tiene de 500 a 1800 rpm por minutos qué quiere decir eso se tiene de 500 a 1850 giros por minuto mientras más giros por minuto tenga que va a botar más aire ya es mejor y de memoria ram le hemos puesto una ram de 16 en la marca keystone fury keystone fury a 5200 megahercios es en la velocidad en la que trabaja es de r5 normalmente cuando son de r4 este es de r4 trabaja a 3200 megahercios este 16 de ram a 5200 megahercios hermano ya 5200 megahercios rápido rápido como tu tío y almacenamiento él después va a poner un mejor almacenamiento a futuro estamos economizando recuerden porque ya el siguiente vez recibe su cheque y va a comprar su tarjeta y vídeo y otro almacenamiento más esto es de 500 gigas de la marca tengo 512 días ok suficiente para el wind o para lo tocar del revit y guardar algunas otras cositas no y la fuente pues pensando a futuro porque a futuro le quiere poner una 3070 hemos elegido la fuente xpg de 750 watts 80 plus 11 ya que es una fuente sas hermano yo tengo mi computadora con la fuente de 650 watts en xpg él se está llevando a 750 mucho más que suficiente hermano y el que hicito es este que tenemos acá este que hicito que está acá es el nx 700 de la marca ante grande espacioso como ya les comenté también es meis para que pueda dejar entrar más aire y la máquina esté fluido fluido como tu ex que te dejó en el 13 para que vuelvan el 15 porque el 14 de febrero no tenían plata para san valentín o no no me equivoco ya esta es la maquina que vamos a armar y también les quería comentar que estamos sorteando una computadora el sorteo va a ser el día de ayer y hoy día va a salir ganador en el final del vídeo al final del vídeo va a salir ganador y ya pues arrancamos a ensamblarla y de ahí les digo cómo ha salido la máquina y cuánto le costó y van a ver al amigo que va a venir a recogerla así que sin mucho rodeo arrancamos con el ensamblado ya perdonen kamehamehan después del tema del tetris viene el dragon ball rap que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia big bang attack ataca desde el planeta nada más vegeta son goku rivalidad de saiyan ayer gas bastó y es que en castellano raya mola más en catalán prefiero un nuevo tinto en el cambio de yoga instantáneo al verlo me flipó son goku go ten killing pan trang jam cha chao si ten sin han son guan de niño me flipaba en segundo nivel satán no venció a celula tampoco videl nadie podía con brol y el super saiyan legendario pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa vencer la bola genki carbonizó más jimbu y freezer remodelado cedió frente la espada de trunks los azaru perdían el juicio se destrozaban ciudades se atraviesan edificios uno, dos, tres, fusión bueno amigos que tal como están muchos ya vieron la pc gamer que armamos como dice en el titulo pc gamer de gama alta pero también muchos comentarán luchitazo ese no es pc gamer de gama alta hasta que le metiste en la gampi iban a decir no hermanos esa máquina que le armamos al amigo salió 3.800 soles el me dijo lucho tengo tal presupuesto de 4.000 soles que me puedes ofrecer ojo que no quiero tarjeta de video tarjeta de video quiero comprar el siguiente mes que me van a dar un sueldo y aparte mil copinas ah entonces hermano hay que invertir ahorita en una buena placa un buen procesador memoria ram 16 en ddr5 5200 megahertz y un almacenamiento de 500 gigas y una buena fuente y un buen case hay que dejar una buena base para que al futuro pongas que cosa tu rica 3080 pues hermano se gastó 3.800 soles el siguiente mes me dijo que iba a cobrar un dinerito y aparte su propina se va a comprar su tarjetón de video y le va a poner una líquida porque el disipador de torre lo puso por ahora pero después quiero ponerlo en la líquida me dijo ya a veces que lo mejor es comprarse una pc gamer con un ryzen 5 5600g con una plaquita 520 como esta de acá hoy ya por ejemplo un ejemplo hoy ya termas tu pc gamer con la ryzen 5 5600g y esta placa no este profesor tiene gráficos integrados que se podría decir de 3 gigas pero la placa te permite mañana más tarde poner una tarjeta de video de 12 gigas entonces que quiere decir hoy ya juegas bacán a 60 fps tu forne con este procesador y a futuro te compras una 2060 de 6 gigas y subes a 120 fps si o no y con una 3060 subes a 165 fps esa es mi idea muchachos a veces no te alcanza el dinero entonces piensa en algo chévere y básico y a futuro ya le complementas con tu tarjeta de video eso es lo que hizo el amigo invirtió bien el procesador en placa para que a futuro lo único que te haga gastar es en su tarjeta de video obviamente que ahorita te cuesta 3.000 soles esta gráfica pero a futuro ya no te va a costar 3.000 soles te va a costar 2.500, 2.400, va a bajar el hermano, todo lo que es tecnológico baja así que no te desesperes, si no tienes ahorita sigue juntando tu plata porque tú vas a juntar más dinero y la computadora va a bajar su precio entonces ya no te compras esto, te compras algo más potente todavía ya saben amigos, esa es una pc gamer pensando a futuro para toda la gente que quiere dejar ahí su terrible hate y ahora amigos, miren por aquí el ganador del sorteo de la pc gamer fue liapug liapug fue el ganador del sorteo de la pc gamer muchachos recuerden que todas las transmisiones de los sorteos las hacemos en youtube en vivo el ganador fue liapug o ganadora liapug ahorita les voy a enseñar por acá debe estar, acá está, liapug hermano por favor, ven a recoger tu computadora y si quieres que te la enviemos, si quieres que te la enviemos vas a tener que pagar el envío pero vinte sobole, vinte sobole algo es algo y gente no se olviden que para los miembros del canal vamonos a mi canal luchigazo, acércate hermano porfa, acércate estas aquí, das al botón unirse le das a unirse hermano te haces miembro del canal, únete a este canal a los luchigatos hermano y vas a participar ya, contenido exclusivo hermano quieres aprender a armarte una pc gamer desde cero ahí, para miembros, ahí vamos a enseñar desde mañana empezamos con las clases videos de una hora, de dos horas la cosa es que si tu quieres que tu hijo aprenda de pc gamer yo, hermano, quien va a ser el mejor profesor yo, yo que tengo más de dos mil máquinas armadas cuatro máquinas diarias desde el 2019 estoy armando ya son más de dos mil máquinas ya, así que hermano, si quieres aprender de pc gamer no sabes nada, fácil y sencillo la computadora tiene siete piezas, nada más como un rompecabezas, la armas, tu adaptación va a ser acá vienes acá, acá te armas tu pc gamer, te ves tu cartón y te largas ya, y también ahora vamos a repasar el precio de tarjeta de video ya que mucho más me está preguntando por tarjeta de video tenemos la 3060 de 8 GB la marca SOTAC esta la tenemos en 1400 soles ya, la de 8 GB 3060 de SOTAC la de 12 GB la tenemos en 1600 soles la de 12 GB 3060 de SOTAC 1600 soles, ya en Ventus, en la tarjeta de video 3060 Ventus la de tres ventiladores la tenemos en 1820 soles la de acá, ya después pasaremos con acá tenemos los 3060, nos queda con la 2060 recuerda que en las marcas de tarjetas de video en máquinas, en general en gamer empezamos desde la marca ASUS que eso está arriba después el segundo lugar la compite entre Gigabyte y MSI esas dos marcas la compiten pero yo me voy más por escucha, lo que más se vende en sí es este, ASUS, MSI y Gigabyte pero hay mucha gente que es más hincha de Gigabyte que de MSI pero ASUS siempre va a estar primero, ya esto por ejemplo en ASUS se te cuesta 1400 soles hasta 1350 la de ese Gigabyte, los 2060 ya después por acá tenemos la 4070 en Rogue Street ojito gente que tú puedes encontrar la 4070 en MSI más barato pero al ser ASUS y ser la línea Rogue Street que es la gama alta de ASUS eso te está costando 4500 soles la 3070 Ti ya ahora pasamos con la 4080 la 4080 en MSI es el modelo Gaming X Trio de tres ventiladores esa la tenemos en 4000 igual 4500 soles hermano 4500 soles ahora tú tienes que ser inteligente me llevo la 4070 porque es Rogue Street Rogue Street o me llevo la 4080 obviamente hermano llévate la 4080 pues te cuesta igual obviamente te va a pedir invertir un poquito más en Fuente ¿no? ahí está 4080 después tenemos por acá otras tarjetas de video como por ejemplo la 1650 P&G P&G ya saben hermano esta tarjeta te cuesta 720 soles ¿ya? nos queda una nada más para la gente acá tenemos una en P&G y tenemos otra en Sotac esta también la tenemos en 720 soles en Sotac Gaming ¿ya? dos tenemos después pasaríamos con la 3060 Ti esta es de la marca Sotac hermano esta la tenemos en 2050 soles 3060 Ti en Sotac 2050 solcitos ahí para que ya venga hermano su configuración en su mente después pasaríamos con esta tarjeta de video que había un punto muchachos es que bastante gente venía y compras esta gráfica quiero mi PC Game papá papá mamá yo necesito esa tarjeta para estudiar señor padre de familia recuerden que esas tarjetas radio en las rojitas como estas 6700 de acá las rojitas son solamente para el tema del gaming para el juego para el vicio para la perdición pero si tu hijo quiere estudiar te va a pedir tarjeta de video envidia que es para arquitectura, diseño, programación, modelado, 3D, renderizado pero si te pide la rojita es para jugar y si te pide jugar que el seco hombre o que ponga un 30% de la PC Gamer ya esta la tenemos ahorita en 650 soles la 6500 XT ya más barato que las 1650 ya después pasaríamos con la RX 6700 XT la Radeon esta la tenemos en 1890 soles hasta acá ya esta estaría casi como el nivel de una 3070 a la hora de jugar pero a la hora de hacer algo productivo como streamear arquitectura, diseño, programación, renderizado, modelado, 3D no, no te va a dar ya para el tema del gaming si va acá ahí está en procesadores tenemos la Ryzen 7 5700G lo tenemos en 730 soles la Ryzen 7 5700G 730 después tenemos acá la Ryzen 5 5600G lo tenemos en 430 soles amigos 430 soles precio competitivo nadie nos puede ganar en el mercado la plaquita 522 esta la tenemos en 310 soles la 522 ya gente hace tiempo yo había sorteado esta silla pero que pasa que el ganador de la silla me la vendió me la vendió a 150 soles dije estoy 150 pero déjame la silla ya atracó hermano obviamente no lo voy a sortear porque yo ya tengo tiempo usándola ya ya se podría decir ya desde agosto que inauguramos acá la tienda yo la tengo utilizando y no no puedo sortear esto pero acá tengo una silla rosada que le quería regalar a mi hermanita Laurita Gamer pero que pasa que ella donde yo estoy viviendo con mi mamá allá donde vive en San Juan y Gancho en mi barrio este pasa que allá el techo es de calamina puta y con esta silla de cuero puta se dan sancochar o no causa si o para colma ya yo tengo 16 gatos tengo allá todos esos gatos van a sacar suña lo van a sacar la miércoles es por eso que como ya sortemos una PC Gamer vamos a sortear que cosa la silla un escritorio Gamer un bonito escritorio Gamer que yo hago escritorio Gamer gente pueden ver en mi página de Twitch van a Twitch muchachos todos los días a las 10 de la noche estoy poniendo directo en Twitch haciendo mesas jugando Fortnite conversando con la gente EIRL ya ustedes entran hermanos entran ahí van a ver como hago las mesas ahorita les enseño van a ver ahí está miren acá está la mesita Gamer que hice con mi cosita no está mi directo de 8 horas ya se borró ya pero nosotros hacemos mesas Gamer ya espero que les haya gustado mucho este video no se olviden dejar su like suscribirse y siempre comentar y para mi amigos vamos a adoptar los reales cursos para que tu hijo sepa todo lo que es de cómputo informáticas y ensamblaje de PC me faltaba una bala